¡Hey que bebovats! ¿Como estas por lo que esta? A ver, vamos a Final Can... ¡No! ¡Ni'ma Shia Lidler con la noche 6! Y aquí apareció la rata esa o en la... Esta rata como que... Tiene que ver algo con los animatrónicos, ¿no? Esa rata es como el líder, ¿no? Es como el líder... Como de otro líder... Si me entienden, ¿no? Bueno... ¿Se supone que ese es el jefe final? Pues vengase, puto... ¡Oh! Está haciendo lo mismo que los... ¡Ah! Que los... ¡Estos pendejos esos! ¿Dónde estás? ¡Ya te vi! ¡Vete a ver ya! ¿Qué? ¿Qué pasó? Voy a ver mi... Oficina... Esa rata... Como que se puso mamada, ¿no? Je... Ah... Ah... Son dos, wey... Es la rata y la... No rata... Je... No rata... ¡No rata! No... No... No, no, no... Rápido, rápido, rápido... Casi me viola El vato ese Ahí está otra vez ¿Qué es este güey? Es un gato Ok chuchas Eh Me están jodiendo Te vi Que una La una A ver güey Sin asumare Ok 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 Uh De volada es De volada A ver Los niños rotos Me atacan A ver Fainaza Freedys mola Así que cállate Bueno pues ya Hola ratitas Ah Ahí viene Ok 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 Hola que hace Ahí te hablan Corre Es el Vegetta Bueno ya me calmo Pues ya Es un chiste Aguanta en vara Siento que está aquí El vay Andese 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 Ya 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 pues Órale güey Y dile A las tres Uh A las trepas Faltan la mitad Carajo Lo que hace Me la caga La ratita Esa Ay Que están haciendo Juntitos No sé Ay Ahí me espantá Vale pito Que era Eran las cuatro No Chingada Madre Ay dice Alredad de las cuatro PM Me atacó La ratita Porque le dije Que no me gustaba El Vegetta Este Pues Mi pedo Pues no sé Ay Me apareció Este vato Bueno pues Pues me mató Es que Vamos a Vamos a Es que si se puede Es que Luego Me violan Es que ese Güey La caga Con la Me caga Las camas El rata Parra Y el otro Mamado Güey ¿Dónde está? Ay Viene Güey Ay Todavía Mamado ¿Tú qué eres Eres un gato Un león Un Pendejo No Ok Toque Eh Otras Ay Erratida Hacen Viene Con esa Vanos Chaquetera A la Madre Aguase Aguase Hay Árale Árale Cabra Árale Hay que ponerse truchas y sale la ratita esa vez para Antes que me corte las cámaras el vato Ok Hay que estar atento a subirle el mouse de volada Ok No viene nadie A las 5 A las 5 No la cagues cabrón No te metas en mis cámaras eh Ese Árale Vamos 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 Ahí viene el güey Órale Cabrón Se mames Dece A ver no estés jodiendo ahí Ok 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 Vamos Come on Come on Ese A ver cabrón Vamo Ok Ah Un mini jueguito aquí Ok Vamos a ver Que pedo Ah Ah soy el mamado Es el El otro mamado Del mamado Ok Eh ¿Quién eres O tu El chau O gato Eh Cómo no Yo te sigo Eres mi amigo Eh Quieres ser mi amigo Eh Dime ¿Por qué no me hablas? Ay güey Que tenía en la mano un Consolador Que gato lo voy a meter No 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 quiero Este es ese del mamado Vivo su De mamado y la tengo grande así Mira Oh Quieres ver La quieres ver La quieres ver Mira Tengo los chones aquí Uy Eh Hay un papel ahí Apúrate carra Dice Dice My favorite cat candy Mi gato favorito candy Ok Y ahora que hago Tengo que ir con el Vato ahí Donde desarmó El Su amigo El mamado Del mamado Ah no Está cerrado Tengo que volver A recoger Las notas Candies Ok El restaurante Ah Dos de cinco Ok No lo vi A ver ¿Dónde están? Estoy solo Mira No hay nadie Está cerrado aquí Como siempre Ok Estas son las notas Está otro Va ahí bailando Sí Sí Dale 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 A la máquina Dale Ya no ¿Se acuerdan que estaba aquí antes? Ya no está ¿A dónde se lo llevaron? ¿A dónde se lo llevaron? Amigas Sí Está llorando El gato ese El candy Está cerrado ahí ¿What? Pinche sonrisa más bonita Hola ¿Qué hace? Te lo vengo a meter Ah Ah Help What? No 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 Ok Niños No sean desmadrosos Ok Vienen aquí A divertirse Y no se desmadre Ok Bueno Así las dos cosas Pero Ustedes Háganlo Destrocen todo Si quieren No es mi lugar Dejan pasar Chamacos Chica Ah ¿Quién eres? Hola ¿Cómo estás? Guapo ¿Cómo está tu chamarra? Ese La pasa muy bien Tú y yo Sí No Sí Sí Esta vez Estás bien pendejo A ver Güey ¿Dónde vas? Eh La reto ¿Qué? Eh A ver Le voy a echar un peso Ahí como antes Acá A ver ¿Sabes o no se hacen? Les estoy hablando A chinga Bueno Pues A ver Este What? Eh niña No deberías estar aquí Ese es el cuarto Del conserje Ey Ahí dice 87 Mmm Eh niña Hola ¿Cómo estás? Ay Ay Salió corriendo Porque me dio Meio ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿O cosa? Ah ¿Ya puedo pasar por aquí? No No puedo Buah Mierda Hola Oficial ¿Cómo está eh? ¿Todo bien aquí? Bueno Pues ¿Dónde me guía Este güey Pues O sea Lo mató Lo lastimó Algo Es el señor ¿Verdad? Ok La Fábrica Se quemó Hasta el hoyo To the ground Pues sí Pues Juego de palabra En inglés Ok Se quemó El lugar Así que Qué bueno Sí Pinchó el lugar ¿Para qué güey? No Para que te asusten Bueno Gente Que no tiene La noche Siete O algo así Ahí está Siete Veinte Ok Ok Pense 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 Sí Ahí está Ya saben Si les gustó Pues compártan Para este Se entre Vídeo De este Gran Juegazo Ahí los veo En la noche Siete Siete Veinte Carnal La dificultad Máxima Ahí los veo Cuídense Mucho Máxima 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 Máxima